Gracias por ver el video. Chica, el otro día que se cortó la luz, me metí en un bar, tipo a pasar el tiempo, y una de las cosas que compré fue un yogur con frutas. Y me encantó, nunca había comido eso. Y lo que vi que le pusieron es yogur más mermelada, más frutas cortadas. Entonces compré eso, compré yogur por un lado, mermelada por otro, y frutas que las corto y ya. Pero no sé bien cómo mezclarlo, cuál es la proporción y qué frutas poner, ¿entienden? Como para que no sea... no sé si podés mezclar todas las frutas. No sé si podés poner banana con manzana verde, si podés mezclar ácido con dulce. ¿Me ponen acá? Teme ese cachete. Oh, mi. Podría estar así todo el día haciendo esto. Oh, hermosa. Ay, no, qué malos que son. O sea, no, porque aparte son, o sea, no podría matar a nadie. No, 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 podría, o sea, podría, me los cojo a los tres. Listo, no importa. No, no, no. La información que yo tenía era como que cuando pasan cualquier tipo de cosa, digamos, que puede ocurrir un allanamiento... Ahora fingís demencia, como si no me conocieras. Me convertí en la oveja negra, te cruzo por la calle y das la vuelta. Ahora fingís demencia, te convertiste en indiferente. Ellos míos, están todos en el último video poniendo No nos despediste, Martín, están todos como tristones por eso. No pensé que era tan importante la despedida del video. La verdad que me confundí y corté mal cuando estaba editando el video y la despedida se me escapó. Pero no se pongan mal, chicos, los despido de acá. Los amo mucho y nos vemos mañana, sí. La persona va a hablar por tanto, eh. Quiere. Los amo. ¡Chau! Ahora fingís demencia, como si no me conocieras. Me convertí en la oveja negra, te cruzo por la calle y das la vuelta. ¿Quién está bajo el teclado? ¿Quién está bajo el teclado? Hermosa. ¡Suscríbete al canal! No me parece muy buena, ya veo por el segundo capítulo y es como de terror, pero rari. ¿Se pone buena? Allá medio que sospechaba, pero no tenía pruebas concretas. Entonces, ¿qué hizo? Lo que cualquier persona normal haría, contratar un detective privado. Contrató al detective... Acuérdense de cambiar los nombres, cambiar la fecha, cambiar los lugares. No hace falta decir la verdad, no suma nada a la anécdota de eso. Podemos decir Pablito, Pablito. Y vayan al grano. No audios de 20 minutos porque es imposible, tipo, de poner eso en Twitch o en donde sea. Salvo que sean los mejores 20 minutos de su vida, que sea, no sé, un guión de Netflix. Pero casi nunca lo es. Eso, vayan al grano. ¡Los amo!